¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya que estás aquí, mejor me cuentas tus negocios con Sergio Roseló. Perfumes, ya lo sabes. A mí no me vengas con eso. ¿Cómo piensas estafarlo? Elisa, Elisa, no pareciera que fuimos tan, tan amigos. Eso pasó hace mucho tiempo. No tanto. Además, hay recuerdos que no se olvidan nunca. ¿Qué quieres de mí? ¿Supondrás que a la persona que menos esperaba encontrar aquí era a ti? Y parece que me tuvieras miedo, ¿no? No. Sabes que no tengo nada de miedoso. Más bien, quiero que tú me temas a mí. ¿Y tú? Me encantó verte como una respetable señora con tu marido y tu hijo. Una familia encantadora. ¿Qué quieres de mí, Guillermo? Nada. Solo que te quedes callada. Porque cuando hablas, sueles convertirte en una mujer peligrosa. Y a mí no me gusta el peligro. Bueno, menos en un territorio que no conozco. ¿No me vas a decir que Sergio Roselot no sabe quién eres tú? Sergio Roselot no es el problema. El problema es que hables más de la cuenta con Magdalena o Patricia. Ah, Magdalena es la víctima. Digamos que no conoce la totalidad de la historia. Si cree que eres un afamado perfumista, no sabe nada de nada. El asunto es que no me conoces. ¿Y si no me callo? Hay una fortuna en juego, Elisita. Tú sabes que por una cifra en dólares, con varios ceros, soy capaz de cualquier cosa. Y ya, puedo venir. ¿Qué es eso? Mira. ¡Casa Blanca! ¡Uy, mi película favorita! Con Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. ¿En qué canal la estás dando? En tu canal. Es un aparato de video. ¿Esto? Tuyo. Veámosla, que no me quiero perder nada. No te preocupes, puede retroceder. Además que puede invitar a Margarita, a Gonzalo, a todo el mundo a ver la película. A todo el mundo menos a Margarita. Veámosla desde el principio, retrocedela. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, en la casa. Eso piensa Elisa. Mira, papá, yo te comprendo. Tú hace mucho tiempo que dejaste querer a la mamá. Mira, esa es una situación muy difícil para mí. Creo que fui muy torpe al ver irme así tan de repente. ¿No crees? Diego, nunca digas eso. Oye, yo estoy muy contento de tenerte aquí conmigo. Si no, la situación sería francamente insoportable. ¿Hay algo más? ¿Qué cosa? A ver. La mamá cree que tú y Kiki Blanche... ¿Qué cree tu madre? Cree que ustedes dos son amantes. Un pensamiento muy propio de Elisa. Ella quiere villalos de alguna forma. Tú sabes cómo es ella. Cuídate. Y por favor no le digas a ella. Oye, me dice, cuídate como... como si tú también lo creyeras. ¿Ves que acaso no es cierto? Lourdes me dijo que habías peleado con Marcello. ¿Eso le dijo? Sí. Y creo que esta vez no estaba mintiendo. Ay, señora Kiki. Estoy tan asustada. A ver, Rafaela, dijimos esto. Y siéntate aquí al lado mío. Cuéntame. ¿Por qué estás tan asustada? Es que yo amo a Marcello. Usted no sabe cuánto lo quiero. ¿Y él a ti? Ahí está el problema. Parece que él no está muy seguro. Claro que Marcello siempre ha sido bien sincero conmigo, ¿eh? Lo más sincero que ha podido. ¿Sabe qué? Mi mamá cree que él no es el muchacho adecuado para mí. Los únicos que pueden saber eso son tú y él. No es que yo esté descalificando a tu mamá. Lo que pasa es que en este momento te estoy hablando como una amiga y no como una mamá. La... La otra noche me quedé en el departamento de Marcello hasta bien tarde. Estaba muy amoroso. Muy tierno. Pero también estaba... Callado. Como... Como triste. ¿Seguro que eso no se lo has contado tú? No. Eso es para contárselo a una amiga. A la más íntima. Rafaela. ¿No has pensado tú que a lo mejor, Marcello, es un poco inmaduro para ti? ¿No te has dado cuenta lo inmaduros que son los hombres desde chicos? Nosotros, las mujeres, maduramos mucho antes que ellos. Sí, pero... ¿Sabes lo peor de todo? Es que hay veces que hay algunos que no maduran nunca. Es que sabes que yo siempre vi a Marcello como un hombre tan íntegro. Incluso como un ejemplo para mi papá. Sí, puede ser. Pero sentimentalmente, otra cosa. No. Que falló fui yo. Soy una mujer sin ninguna gracia, señora Kiki. No vuelvas a decir eso nunca más de ti, Rafaela. Nunca voy a conquistar el amor. El amor se conquista cada día, en distintos frentes. Sí. Pero mi único frente es Marcello. ¿Nunca has pensado que a lo mejor él está enamorado de otra muchacha? Sí. Sí lo he pensado. ¿Pero de quién? No sé. De Fernanda, señora Kiki. ¿Para qué va a usted ir a tu casa? No te lo digo como va a ir tu mamá y van a ir tu hermano. ¿Mi hermano? Bueno, sí. Pablo y Milena. Pablo no va a poder ir. Se fue a la playa. ¿Viste? ¿Ves cómo nadie me da la hora a mí? ¿Cómo que no? ¿Ah? ¿Y ahora me vas a decir que Patricia también está invitada? Yo siempre la chunto en todo. Yo no entiendo por qué ustedes dos se llevan tan mal. Es que tú no sabes las cosas que pasaron entre nosotras antes de que tú llegaras de Europa. Bueno, ¿y qué puede pasar ahora? ¿Que tú la prefieras a ella? Oye, yo no tengo planes con Patricia, como los tengo contigo. Uy, a propósito de planes. El lunes la mamá va a hacer el contacto en el colegio con la profesora Carolina. No te vayas a correr, Diego, ¿eh? Mira que tú eres mi carta de presentación para ese concurso de pintura. ¿Qué tenías ayer? ¿Ayer? Matilde me dijo que no te habías sentido muy bien ayer. Nada. Nada especial. ¿Vas a ir a la comida a la casa de los besoahí? Supongo que sí. Patricia, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo anda tu relación con Eric? Eso es un bluff, mamá. ¿Cómo? ¿Ya no hay nada serio? Imagínate que me engañaba con Lourdes. ¿Con la modelo que tú elegiste para el perfume? Eric, como muchos tipos que yo conozco, solo buscan su placer. Su conveniencia. No sé si te has dado cuenta, mamá, pero los hombres son los seres más egoístas que existen. Me lo dices a mí. Cuidado. No hables. ¿Cómo te maneja ese hombre? ¿En qué están? Bueno, tomando este sol desabrido. Hablando de hombres. ¿De hombres? De esos animales egoístas, insensibles, egocéntricos. Has tenido malas experiencias con los hombres, Patricia. De eso, precisamente, de esas malas experiencias, he querido defenderte. ¿Tú defenderme? ¿Tú, el más egocéntrico de todos? ¿Tú que me pusiste en las manos de ese monigote arribista que es Eric Peña Fiel? ¿Y tú no dices nada? Ella sabrá por qué lo dice. Al menos te libré de ese otro. Del ordinario de ese que trabajaba en un banco. ¿Gonzalo? Sí, Gonzalo Serna se casó, Sergio. Estás equivocada, papá. Tampoco me libraste de él. ¿Cómo? ¿Este lo siento? Nadie. Nadie me salva de Gonzalo. Hola, Celeste. Hola, Daniel. Este es el juguete más maravilloso que he visto nunca. ¿Otra vez, Casablanca? Te vas a enviciar, hermanita mía. Malo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Otra película? Es el cassette que te mandé desde Europa. Me lo traspasaron a VHS. ¿Tú en Europa? Sí. ¡Ay, ponlo! ¿Sí? ¡Sí! Bueno. Por fin vamos a ver el famoso cassette. Sí. Ah, qué bien. Aquí estamos, a bordo de Lizanola, en la costa azul. Hola, Celeste. ¿Cómo estás? Yo, como siempre, echándolas mucho, mucho, mucho de menos. A mamá y a ti. Lo que acaban de ver es toda la costa azul. Nosotros somos cinco marineros. Y algunos camareros también. Empezamos a seguir navegando hasta llegar a las costas de Grecia. Mi patrón es una industria muy rica. Muy impeyente y de mucho gusto. Reunió a todo un grupo de invitados, amigos suyos, aquí al bordo de Lizanola. Como pueden ver, el ambiente acá es bien entretenido, ¿no? A ver, déjame, déjame a la cosa ver un poco. ¿Quiénes son? No, nada de importancia. Solo quiero observar, a ver, a esa mujer. Y a su acompañante. Bueno, sigue. Bueno. Gracias, Luis. ¿Quiénes son? Bueno, claro. No, 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 no. 4. 5. 6. 7. 5. 9. 9. 11. 12. ¡Suscríbete! ¿No quieres decirme nada? No, nada. Patricia, te hace mal ver a Gonzalo. Sí lo sé. Pero entonces, linda, tienes que impedirlo. Vas a ser profundamente infeliz. Y tú no te mereces eso. ¿Has leído alguna vez a la Duraz? Vi una vez hace mucho tiempo una película de ella. Se llamaba Hiroshima Mon Amor. Leí Moderato Cantabile. ¿Por qué? Mira, escucha. Le pregunto si es normal estar tristes como estamos. Dice que es debido a que hemos hecho el amor durante el día. En el momento álgido del calor. Digo que no es solo debido hacerlo durante el día, que se equivoca. Que estoy inmersa en una tristeza que ella esperaba. Y que solo procede de mí. Que siempre he sido triste. Que también percibo esa tristeza en las fotos en las que aparezco siendo niña. Que hoy esta tristeza, aún reconociendo que se trata de la misma que siempre he sentido, se me parece tanto que casi podría darle mi nombre. Gracias. Déjalo ahí, por favor. ¿Y la Connie? Está donde Celeste fue a ver una película. Como Daniel le regaló un aparato de video nuevo. ¿No? Claro. Ahora se van a pasar todo el día como tontos viendo películas. Mamá, ¿por qué le dijiste todas esas cosas a Celeste? No quiero hablar de eso, Gonzalo. Porque ustedes son amigas. Celeste no se merece que tú hayas sido tan cruel con ella. Y éramos amigas, Gonzalo. Ahora ella prefiere a tu mujer. Mamá, tan celosa que la han de ver, ¿no? Lo único que quiere es que todo el mundo gire alrededor suyo. Ya, está bien. Soy celosa. ¿Y qué? ¿Cómo no voy a estar celosa de esa chiquilla porquería si primero me quita tu cariño y ahora la amistad de Celeste? Mamá, no. Connie no le ha quitado mi cariño, ¿ya? Pero igual eres ingrato conmigo. ¿Cuánto tiempo que no me llevas a pasear a ver? ¿Cuánto tiempo que no me sacás al cine? Me acuerdo que cuando eras chico, estabas en el colegio. Yo te iba a buscar después de clase y te llevaba a la función. Sí, pues, mamá, pero resulta que yo era chiquitito, eso ya hace muchos años. Sí, pero entonces no te avergonzabas de salir con tu pobre madre. Ay, mamá, por Dios, qué loco. Usted las cosas que dice. ¿Cómo me da vergüenza andar con mi mamá, pues? Lo que pasa es que tú no te das cuenta que mi vida ha cambiado. Yo me casé. El matrimonio cambia a las personas, ¿me entiende? Los primeros meses de matrimonios son complicados porque uno nunca sabe si acaso va a poder vivir realmente con esa persona para toda la vida. Nadie te obligó, pues. Mami, mi vida es muy complicada. Tú no te imaginas. Sí, claro. Pero sigue siendo ingrato conmigo. Mira, yo no puedo andar contigo para arriba y para abajo. Déjame sola, ¿quieres? Tú no me quieres entender, ¿eh? Cierrame la puerta, por favor. Ah, menos mal que llegaste. Mira, es temprano todavía. Temprano. Son las siete y yo invité a las ocho en punto. Mira, van a llegar como a las nueve. Ahí veremos la clase de tus amigos. Si no fuera una insolencia, llamaría a Kiki y le pediría que no viniese. ¡Hazlo! Kiki no se merecería una cosa así de mí, Ariel. Sí, y yo no merezco el trato que tú me estás dando. Hasta Dieguito se ha dado cuenta de la forma en que me tratas. ¿Diego? Sí. Está muy dolido contigo. Pero no quiere que lo sepas. Así es que tienes que jurarme que no le dirás nada. Oye, ¿qué pasa con Diego, eh? Si tú no nos demuestras tu cariño, Diego se volverá a Europa. Y esta vez... Esta vez será para siempre. Don Esteban, la señorita Milena viene al tiro. Gracias. Permiso. ¿Hola? ¿Vas a ir con nosotros? ¿Dónde? Donde el tío Alfonso. Parece que no. Oye, ¿no te parece el colmo lo que hiciste antenoche? ¿Antenoche? ¿Qué hice? No me acuerdo. Citaste a Jackie Fox, a la mamá Sabina, a mi nombre. ¿Se veían tan bien los dos juntos? La que no se veía nada de bien eras tú. Además con ese muchacho. ¿Tú encuentras? Bueno, y a mí qué me importa lo que tú hagas también. ¿Sabes que por tu culpa me tienen castigada en esta casa? ¿Sí? Sí, me amenazan con no darme más plata. ¿Y cómo piensas pagarme entonces? ¿Pagarte qué? ¿Mis servicios profesionales? ¿No te acuerdas que me contrataste para descubrir a tu verdadera madre? Estás hablando en serio Esteban. ¿Me vas a ayudar en eso? Hola. ¿Me buscas a mí? Eh, sí. Bueno, Fernanda me acaba de decir que van a comer a la casa de Alfonso. Exacto. Qué lástima. Tenía entradas para una obra de teatro. Oye, ¿no encuentro que es un poco tarde para venir a invitarla? Fernanda tiene la razón. Qué pena. ¿No te va a quedar otra que salir de nuevo con Jackie Fox? Adiós. Fernanda tiene nuevamente la razón. Mira, Milena. ¿Por qué no le preguntas a ella cómo salió toda esa cita con Jackie Fox? ¿No habíamos quedado en que tú ibas a alejar a Fernanda de tu vida? Sin embargo, la involucras en todo. No está siendo justa conmigo, mi hija. ¡Eres tú el que me desconcierta, Esteban! Bueno, mañana vamos a hablar en tu casa. Silvia me invitó con Celeste a almorzar a tu casa. O sea, pero ese es un almuerzo de mujeres. Yo voy a ir al Estado francés. Con Loreto. Anoche no viniste a trabajar. Sí. Sí, lo que pasa es que... no me sentía bien, viste... anímicamente hablando. ¿Y qué hiciste? ¿Este anoche? Sí. Anoche. Y bueno, nada. Este... me preparé un sándwich y... me tomé un par de cervezas y... nada especial, viste. Marcello, tenemos que hablar. Me da miedo de herirte, Rofela. Igual me estás haciendo daño. Igual no estamos haciendo daño, Marcello. Yo... yo no puedo soportar verte así, callado. yo no puedo soportar... yo no puedo soportar... tenerte cerca y saber que... que nunca más me va a poder dar un beso. ¿Qué acabo de decir, Rofela? ¿Eh? Yo me voy a morir sin ti, Marcello. Rofela, escúchame. Bueno, pensé que llegaríamos tarde. No, linda, todavía no ha aparecido nadie. Ah, sí. Alfonso dice que acostumbran a llegar... con una hora de retraso. Qué rico que viniste. Milagro que me trajeron. Oye, vamos a ir a mi taller. ¿Bueno? Permiso. ¿Permiso? Sí. Oye, se han hecho muy amigos los niños. ¿Los niños? ¿De qué niños me hablas? Hermosa su casa, tío Alfonso. Gracias. Oh, ya te esperan que a mí también me digan tía. Bueno, vamos a hacer un grupo relativamente pequeño. Lo justo para sentarnos a comer en la mesa. Oh, los jefes americanos están tan pasados de moda... y son tan incómodos, ¿no? Van a venir dos matrimonios... que son unos primos míos que no veo hace siglos. Y, por supuesto, Sergio y Magdalena Roseló. Tú conoces a los Roseló, ¿no es cierto? ¿Por qué no me dijiste que venían los Roseló, Alfonso? ¿Por qué no me dijiste que venían los Roseló, Alfonso? Yo quería que tú estuvieras aquí. Tú sabes que esto va a terminar mal. Realmente te desconozco, Alfonso. Alfonso. Magdalena. Hola. Veo que todos ustedes se conocen, ¿eh? Por lo visto, la que llegó atrasada a la fiesta soy yo. ¿Qué? ¿Cómo está? Bien, gracias, Magdalena. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hola? Hola. ¿Qué cuentas, Milena? Aquí es un poco nerviosa con esta situación. ¿Te contó Pablo lo que sucedió en mi casa el otro día? No, 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 estamos viviendo con Pablo. Ah, sí, disculpa. Algo me insinuó sobre eso. Bueno, tu papá fue a mi casa a hacerme un negocio y... Pablo lo echó con una violencia que tú no te puedes imaginar. Parece que Patricia recuperó su buen humor. Espero que le dure. Es que lo encuentro genial. Mi papá no me había contado absolutamente nada. ¿Sabes lo contenta que me pone que Pablo haya hecho eso? Buenas noches, Milena. Hola, ¿cómo le va a hacer? Bien, gracias. El lunes tenemos que cerrar el negocio porque... yo necesito filmar el comercial esta semana que viene. ¿Y qué te ríes tú? No, algo muy simpático me acaba de contar Milena. ¿Qué haces tú una noche de un sábado acostada? Por mí no me levantaba más. Si agarraste esa onda. No sé si te das cuenta, Lourdes. Pero sin Marcello... Rafael, la vas a tener que aprender a vivir sin Marcello. No. No sé si voy a poder. Mira, uno aprende hasta las cosas más difíciles de la vida. Yo he tenido que aprender a vivir sola. Yo te he preguntado cómo te fue con Goyo. ¿Con Goyo? No saliste con Goyo de noche. Ah, sí, es cierto, se me olvidaba. Bien, bueno, nada especial. ¿Eh? ¿Van a volver? Ay, no sé. No vaya a ser cosa que después te arrepienta. No. ¿Cómo me arrepiento yo ahora? No. No. ¿Cómo me arrepiento? ¿Qué es eso de que Marcelo peleó con Rafaela? Tanto como pelear, pelear no, su oye Lo tendrán, no le sube dificultad, pero... Por favor, no me venga a revolver el calcinero, no es que estamos llenos Ah, no, yo tengo que hablar con Marcelo Mi nieta está acostada llorando Déjela que llore un poco, así se le baja el moño A las mujeres le hace bien llorar un poco, su ojo Vengo subito, señor Marcelo, necesito hablar contigo Bueno, pero ahora no, don Loto, no es que estamos llenos Pero escúchame una cosa Quiero saber qué pasa con Rafaela Menos de eso, ¿quieres? Menos de eso, perdóname, don Loto Esa es la culpable de que mi nieta esté sufriendo Lourdes Quiero hablar contigo ¿Usted, don Osvaldo? ¿Y de qué tiene que hablar conmigo si usted nunca antes había querido conversar conmigo? Tienes toda la razón, nunca he querido hablar contigo porque me caes mal Entonces dejemos esta conversación para otra oportunidad, ¿ya? No, la tendremos ahora Tengo la más absoluta certeza de que mi nieta sufre en gran medida por tu culpa Rafaela sufre porque está enamorada de Marcelo Y porque él no la quiere ¡No sea ridículo! ¿Y Marcelo por casualidad te quiere a ti? ¿Usted qué cree? Hace mucho, mucho tiempo que yo sé que tú andas detrás de Marcelo Lo más terrible, lo más triste sería comprobar que al fin tú te vas a quedar con él Me extraña ver un viejo con la cantidad de años que tiene usted Y que no se dé cuenta de que en el amor no existen imposiciones Yo siento mucho, señor, que Marcelo no se haya enamorado de su nieta Lo siento Ahora, si él se da cuenta de que yo lo quiero Para mí eso sería maravilloso ¿Y no te das cuenta porquería del daño que le harías a mi nieta? Su nieta se hace daño sola porque es débil Ella tiene la sangre a guachenta, igual que usted Nos sacó ni una sola gota de sangre italiana ¿Y tú te crees muy fuerte? ¡Soy fuerte! Y soy valiente Soy capaz de hacer cualquier cosa por conseguir lo que quiero ¡Incluso soy capaz de mentir! Pero quédese tranquilo porque yo no le voy a hacer daño a Rafael Aunque usted no me crea Yo quiero mucho a su nieta Y yo no le voy a decir que anoche estuvo hasta las dos de la mañana en el departamento de Marcello ¡Basura! Usted no tiene ningún derecho a tratarme así Usted que despreció a la porra de Laida porque era una mujer Pobre y ignorante como mi madre ¿Y si yo le digo todo a Rafaela? Vaya Vaya y dígale todo Dígale que Marcello tal vez me prefiere a mí Dígale que se va a quedar sola Dígale que yo voy a conseguir al hombre que siempre ha amado ¿Que no se da cuenta del daño que le haría? ¿Dónde vas a ir a esta hora? Pensé que ya no ibas a salir Tengo una cita con Milena ¿A esta hora? Sí Así que está comiendo con unos parientes Quédate pasarla a buscar Chao Chao Pobre bebé Oye, oye, oye ¿Qué es esto? Ahí es comida enlatada No tuve tiempo para hacer otra cosa Pero... Y yo voy todos los años de compras a París Para mí París es el centro del mundo Qué pena que no pudimos vernos en Europa, Alicia Pero la culpa es de Alfonso con Magdalena Que jamás dan dirección a Ginebra Te habría presentado realmente gente fantástica Ustedes saben que yo conozco mucho a los Roches No, no voy a decir que soy amiga, amiga, lo que se dice amiga, no Pero he estado como dos veces a comer en casa de Magdalena Bueno, también conozco a varios modistos de mucho prestigio Bueno, claro que los modistos a veces son un poquito desubicados Imagínense que una vez estábamos en una comida sumamente formal Cuando uno de estos modistos, bueno, no me acuerdo cuál de ellos Apareció con una vedette del folie verrea Ay, qué papelón es esa pobre mujer Cuéntenos qué se dice Cuéntenos qué fue lo que hizo esa pobre vedette Quique, no, no vas a creer que lo hice por eso Ay, por mí, abro, qué torpe soy Porque nunca piensas en lo que dices Porque siempre hablas como cotorra Alfonso, por favor Oye, pídeme disculpas, Quique Alfonso, si te estás usando la mano Tranquilo, por favor No es necesario que díganme una palabra más Permiso Quique, no, no te vas a ir por eso Mira, Elisa Yo fui una corista del bim-bam-bum Jamás soñé con llegar a ser una bailarina del folie verrea ¿Pero cómo que corista? Tú fuiste una vedette No te vengas a ser la modesta Pero acá, en el fin del mundo Si una bailarina del folie verrea en París Hace un papelón ¿Qué quedaría para mí acá? Buenas noches Yo te acompaño, Quique, Quique, espera Alfonso, tenemos invitados Seguramente tus invitados sabrán comprender y perdonarme, señores Permiso Esta rotería no te la voy a perdonar Está bien No se preocupes por mí Yo también me voy Me latí Patricia Alfonso Espérame, papá Alfonso No quiero que me invites a tu casa nunca más No, eso está muy claro, Quique Nunca más Yo no sé si tú le habrás dicho algo A Elisa Pero yo siento que ella me odia Quique, no te preocupes, por favor Te prometo que eso no va a durar ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Voy a intentar Conseguir definitivamente mi libertad, Quique Me duele Me duele saber que no eres libre Y si la consigo ¿Qué? Si consigo mi libertad Quiero que tú seas mi mujer Lo siento mucho, lo siento mucho Yo no espero más Me voy ¿Por qué? ¡Ántate! Señora Elisa Un señor en la puerta pregunta por la señorita Milena Cabral Se fue a su casa Berta Dile que voy enseguida Con permiso Sergio, mi amor, ¿por qué no nos vamos? Esperemos que regrese Alfonso ¿Permiso? Ok, gracias Buenas noches Buenas noches ¿Usted preguntaba por Milena Cabral? Sí Se fue a su casa La casa ya entonces Buenas noches Buenas noches ¿No querés un trago mejor? La verdad es que yo no tengo ganas de salir de la casa, ¿no? Ahora En la tarde me dijiste que sí Sí, pero en la tarde yo no sabía que iba a pasar un mal rato En la casa del tío Alfonso Por eso llegamos más temprano ¿Un mal rato? Oye, esa mujer que tiene, que espanto Lo más insoportable e impertinente que he visto nunca ¡Astros! Sí, me dijo que te habías ido ¿Cómo se llama? Elizabeth Duay Ay, esa mujer, olvídate Estuvo, creo que como una cantidad de años Más o menos larga en Europa viene llegando Ajá ¿Qué hizo esta noche? Ah, no Eso ya no te lo voy a contar No, no quiero volver a recordarlo, lo siento Comí un trago ¿Daniel? Así no se pide un trago No una dama Milena, bonita ¿Me convidó un whisky por Jean Chilesta? ¿Estás? ¿Estás vos? ¿No? 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 Ah, sí, sí, güey, viste ¿Con hielo? No Bueno, creo que te lo voy a contar Pero si no me voy a quedar atragantada toda la noche Oye, esa mujer Esa mujer ¿Sabes qué ha humillado a mi madre con insultos indirectos? Es que es el colmo, te juro Pero, ¿y por qué alguien puede humillar a una señora como tu madre? Cuéntame ¿Está bien? Sí ¿No te das cuenta que vivimos en un lugar en el cual estamos hasta el cuello de prejuicios? Mucha gente no le perdona a la mamá que se haya convertido en una bebé popular y que haya triunfado Así como no se perdona el éxito a los cantantes de moda o a los artistas vacíos Ahora, si la mamá hubiera nacido en este tiempo, en esta época, habría triunfado a la televisión Cosa que tampoco le habrían perdonado Lo que pasa es que acá no se admite el éxito de los demás Lamentablemente ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos como una asociación Que la cultura masiva es la cultura huachaca, de medio pelo, ¿te entiendes? Patrón, ¿no? Sí, tienes razón Los prejuicios sociales en este país son muy, muy fuertes Y en Brasil, ¿no? Escucha, mira, Elizabeth Zuaín, con sus aires de grandeza, se cree superior a la mamá cultural y socialmente ¿Y si yo te dijera que Elizabeth Zuaín no es nada de superior? Sí lo sé ¿No? Si yo intentara descubrirla tal como es ella No te entiendo, ¿cómo? Conozco a esa mujer ¿De adónde? De Europa ¿Tú dices que regresó hace poco? Hace unos 15 días, más o menos No me preguntes más por el momento ¿No te quiere decir algo? ¿Qué? Esa tal Elisa No anden buenos pasos acá, Santiago ¿Y qué trae ahí? ¿El almuerzo? Pero ¿y cómo? ¿No me dijo usted que ya salía a almorzar con su amiga afuera? Sí, pero compré todo preparado Ah Oiga, bueno, ¿y me puede explicar una cosita? ¿Y para qué está uno aquí? Para acopuchar Para eso A ver, permiso Oiga, ah, no, yo comida preparada no sirvo Oye, eso también ya lo había pensado Así que voy a servir yo Tocar las cosas, meter las cosas al ono, sacarlo y listo Oiga, pero dígame qué es lo que es Ah, ves que como para acopuchar sí que sirve No Ya, tómate el día libre y pasa los regios Mira que ocho no estoy hasta aquí Ay, como que si yo supiera algo de la señorita Milena Y de la señorita esa, ¿cómo se llama? Celeste Esa que pincha con el caballero en el lado Que es casado Y todo esto más joven que ella Hola Oye, pero que eleganza, por favor Hola, Gonzalo ¿Dónde es la fiesta? A esta hora Bueno, es que vestida así Tienes que ir a un lugar especial, ¿eh? No, voy a misa Y después almorzar con Silvia Greve, nada más ¿Solo a eso? Sí, ¿por qué? Bueno, es que Nunca te he visto tan bonita Es que estoy estrenando un vestido que me trajo Daniel de regalo ¿Y sabes para qué? ¿No? Para ver si conquisto a alguien Mira, yo te juro que si yo no estuviera casada No, no, no digas nada Pero si ni siquiera sabes lo que iba a decir Bueno, no lo digas igual Mira, estoy tarde para la misa de once Chao Chao ¿Qué vas a hacer hoy, Rafaela? Nada Le voy a llevar a mi mamá Bueno, yo pensé que podíamos ir al cine en la tarde No No tengo ganas Anda tú Pero, Sola A ti nunca te va a faltar quien te acompañe ¿Dónde va mi hijita? Pensaba ir a la misa ¿La puedo acompañar? Sí, lo meto ¿Hola? Ah, ¿tienen el diario? Préstame una revista el domingo Ya te la paso al pila Qué bonita Ah, viene a almorzar acá, mamá ¿Y a dónde vas a ir a almorzar? Diego me invitó anoche No quiero que vayas a la casa de él, Fernanda Pero, mamá, por favor, no seas paranoica Si no, voy a ir a su casa No quiero dobarme con esa bruja, ¿no? No, Diego me dijo que fuéramos a almorzar por ahí No quiero que me trates de paranoica ¿Te parece poco? Todo lo que dijo esa mujer anoche Mamá, el tío Alfonso y Diego no tienen nada que ver con eso, ¿ah? Claro Lo trancada que eres tú A lo mejor ahora no me dejas salir con Diego Y no dejas que nunca más el tío Alfonso entre a esta casa ¿Tú realmente encuentras que yo soy así? Mamá De que tú tienes una súper tranca De eso se da cuenta hasta el más tonto ¡Eh! ¡Ya va, eh! Tranquilo, tranquilo, ya voy, eh ¿Qué pasa acá? ¿Hola? ¡Rourdes, pero che, mirá cómo estoy, nena, eh! ¡Ay, qué tremendo! Oye, como si no que te hubiera visto así en la casa Y bueno, también es cierto, ¿no? Nosotros hemos sido como hermanos ¿Como hermanos vos y yo? Pará, pará No, bueno, en realidad no, como hermanos no Como primo, como primo de tercero o cuarto grado Bueno, ahí está mejor, ¿eh? ¿Qué vas a hacer hoy? Y pasarme un domingo solo y aburrido acá, en el apartamento ¿Tan fome? Yo te invito a almorzar No, ni se te ocurra, ¿eh? Invito yo, ¿ok? Quieres machista, ¿eh? Y que decime ¿Cómo amaneció Rafaela? Mejor Fue a pasar el domingo a la casa de Marilú Ah ¿Quién sería el roto chileno? ¿Cómo? Bueno ¿Quién sería ese muchacho Que sirvió de modelo para la estatua? Un muchacho del pueblo Empeñoso Decidido Seguramente valiente Como Marcello Mi linda Marcelo no es ni roto ni chileno Anoche los escuché, nonito ¿Qué escuchaste? Todo lo que hablaste con Lourdes Lourdes tiene razón, ¿no? Soy una mujer débil Tengo la sangre a guachenta Nadie que se enamore como tú te has enamorado Puede tener la sangre a guachenta Si pierdo a Marcello va a ser por mi culpa No dejes que esa Lourdes te lo arrebate Yo voy a hablar con tu madre Para que la saque de la casa lo más pronto posible No, no lo hagas, nonito Por favor, no lo hagas Además, no quiero que hable de esto con Lourdes Si... Si tengo que luchar por Marcello Lo voy a hacer con mi arma Al menos tendré esa ventaja por sobre Lourdes Ser feliz, ser feliz Si lo único que quise Ser feliz, dar amor Si lo que todos buscamos es amor Amor, amor Solo amor Ser feliz, ser feliz, ser feliz 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 Me caía como fatal de todo Me dijeron, ¿Tienes mi persona? Sí, sí No es como otro tipo Flor Que conocí a un nene que era amigo mío Pero buenos amigos, ¿entendés? Qué bonito este lugar Y sí, parece Flor Y bueno, ocurría el percaso Sí, qué te pasa La verdad es que no valía la pena estar enojadas, ¿verdad? No, yo ya me disculpé con Celeste Sí Ya, siéntense porque les voy a servir Qué rico No me vas a decir que esa maravilla la preparaste tú ¿Ustedes qué creen? La verdad es que yo prefiero quedarme callada Pásame tus platos Sí No, si no, compré todo preparado Cuidado, yo no soy muy biencha para servir, ¿eh? A mí muy poco, por favor Un poquito más de arroz Un poquito más de arroz Con un poquito de pollo, espérate un poco No, ya el pollo tengo A ver, ahí Ya dame el tuyo Y muy poco, ¿ya? Porque estoy a dieta Ay, sí ¿A dieta? Pero por favor, ¿de dónde? No, en realidad estoy muy gorda No, por favor Cuidado, 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 cuidado Que se me cae Ya Qué locura Sí, esto está exquisito además Tiene buena casa Ya, yo me voy a servir ese poquito nomás y nada más Después si quiero más me sirvo más, ¿ya? Bueno Ay Está rico, ¿eh? Esteban, ¿pero qué haces aquí? Bueno, dejé a Loretito con unos amigos en el estado francés Hola ¿Y bien? ¿Hay almuerzo para uno más? Tú me prometiste Déjalo nomás Total, es el dueño de casa Entonces, ¿puedo acompañarlas? Por supuesto Pídeme para hoy todo lo que tú quieras Quédese junto a nosotros Luego a las 20.25 La edición central de TV Noticias Y enseguida vamos a revisar imágenes del próximo capítulo de su teleserie Bellas y Audaces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!